...que es de la mejor escuela de canto en todo Moreno, también Ruido Patrino. ¡El Berreo! 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 ¡Gracias también a AMS Records! ¡Muchas gracias, patrocinadores de Buscando Teleto! Es correcto. Así que bueno, seguimos con más música y se sube a escena... ¡Marco Antonio Patrino! ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Qué tal, Marco Antonio? Mi buen chete, ¿qué estás haciendo para los alemaníos? Bienvenido, ¿qué haces ahora? ¡O calla para siempre! ¡Den señores, tíos, amigos! ¡Llamada aquí! ¡Para todos ustedes! ¡Ay, 가� ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Cuuren aplausos, señores! ¡ slititos de pierste nudo! Y bueno, vamos a la opinión de los jueces, por favor, Miquel, este ruero medio, adelante, no se ve el micrófono. Marco, bienvenido, hermano. Yo pienso que, pues, eres una persona que dentro del escenario estás hecho ya. O sea, eres afinado, tienes bastante voz, pienso que puedes jugar con la voz, tienes estilo. Yo pienso que está nada más de trabajar en la promoción y tu voz va a destacar donde llegues, hermano. Felicidades. Bienvenido. Eduardo, por favor. Marco, bueno, bueno. Mira, para empezar me pongo de pie, hermano, me quito el sombrero. Y algo que más admiro, aparte de tu voz, que lo hiciste espectacular, como siempre lo has hecho, el show debe continuar. Y a pesar de que se fue a la pista, tú seguiste a capela, y eso demuestra el artista y lo preparado que estás, hermano, te felicito. Lo hiciste espectacular. Venga, fuerte el aplauso. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a ver la opinión de Eduardo. Papi, venga. David, adelante. Venga, venga, venga. Marco, bueno, yo creo que independientemente de lo que están haciendo los maestros muy atinadamente, lo que se ven no se juzga. La actitud es lo que marca la diferencia. Tu actitud más tu talento crean el resultado que acabas de ver. Muchas felicidades. Marco. Eres todo un artista, Marco. Te felicito. Hay mucho que hacer contigo. Esperan cosas muy grandes, Marco. Felicidades. Venga. ¡Aplausos, señores! ¡Eso! ¡Qué tita! Venga, Marco. Venga, venga. Ahí está. ¡Marco Antonio Patiño! ¡Gracias!